Franco Tirador asesinó a un militar en el Catatumbo. Otros dos uniformados resultaron heridos en este ataque. Un ataque armado por parte del ELN contra tropas del ejército, se registró en la tarde del miércoles, 16 de marzo, en la vereda El Funcal, del municipio de Teorama, norte de Santander. Producto de esta acción criminal, tres soldados profesionales fueron impactados por disparos con arma de fuego mediante la acción de Franco Tirador, al parecer del ELN. Los socorristas militares les brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Sin embargo, el soldado profesional Fabio Nelson Sarmiento Linares, con 18 años de servicio en la institución, murió en el lugar. Los uniformados heridos fueron evacuados a un centro asistencial, para ser atendidos por personal médico especializado. ¡Gracias!